El liberado político de Masaya, Santiago Fajardo, denunció el constante asedio que sufre él junto a su familia por parte de la Policía Nacional. El 7 me llegaron a decir cosas ausenas, vulgaridades, con lo que son ellos vulgares, ¿verdad? Pero hoy no me dijeron nada, solo se apostaron afuera de mi casa, estuvieron cómodos horas y se fueron. El miedo siempre está al antente, ¿verdad? Y más con mi familia, tengo una hija de 10 años, ella hoy salía a las 10 de la mañana de su colegio, le dije a la mamá que no la llevara a la casa, por el momento, pues porque yo fui capturado, perdón, fui secuestrado con mi esposa y mi hija por el ejército de Nicaragua. Asimismo, afirma que teme ser recapturado. Nadie quiere estar preso, nadie quiere estar preso, sí, y le exigimos a la empresa privada, al COSEP, a la alianza cívica, que tomen acciones más fuertes contra el gobierno, que recuerde que hay más de 139 hermanos secuestrados políticos, y creo que hay que enlezar en esa lista a los 9 hermanos reos políticos del caso 19 de abril y al hermano cachorro. Fajardo estuvo 10 meses en la cárcel. Noticias 12, Darlin Tellez.